¡Ah! ¡Usted dice Doña Francisca! ¡Oh, pues mire! ¡Media hora lleva allá en casa de los noriegas! ¡Uy! Es que este niño enfermo, ¿sabe? Y ella fue... ¡A sobarle el vientre! Es Diana Padrón, actriz del Centro Dramático de Cienfuegos. Nos acaba de presentar un fragmento de la obra Caminantes, basada en cuentos de Don Elio Jorge Cardoso. ¿Ahí? Ella me parece... ¡Hija de...! ¡O prima de...! Nada, es Diana, joven actriz, representante de la sección de Artes Escénicas de la Asociación Hermanos Saiz. Bienvenida, bienvenidos a Nueva Era. Mi familia es de ingenieros y campesinos. No hay ningún artista, a pesar de que mi papá... En la secundaria sí estuvo participando en campamentos de artistas aficionados y él siempre habla de que él estaba en el teatro y Luisa María Jiménez y Néstor Jiménez estaban en danza y que él vivió todas esas experiencias, pero bueno, nunca lo desarrolló. Así que me viene un gen por ahí, pero en el final todos son ingenieros y campesinos. Y yo, mi mamá me llevó cuando le dije un día en cuarto grado que quería estudiar teatro y que a mí me gustaba el teatro y que me llevara a la Casa de la Cultura. Y me llevó y comencé con Eduardo, un profesor, un instructor de arte de Palmira, a quien le agradezco mis inicios. Y luego con Jesús Espinoza, con Papito, como todos los conocen en Palmira. Hasta que bueno, hice las pruebas de la Escuela de Arte. Mis padres no querían que cogieran la Escuela de Arte, pero siempre me apoyaron, me llevaron a las pruebas y aprobé. Y comencé a estudiar la carrera entonces en la EPA Samuel Feijóo de Villaclara. Salir de una escuela, de ser ese paso de ser estudiante a ya comenzar en un grupo de teatro profesional, ya la práctica es la que va haciendo, formando a la actriz que debe ser, a la actriz o actor que debe ser. Porque en la escuela solo te dan las herramientas y luego encima un escenario ya con un grupo profesional, con un montaje para la tesis, que fue lo que me sucedió con el centro dramático, pues ahí es que entonces uno comienza a procesar qué cosas, exactamente a dónde te llevan esas herramientas, a dónde te mueven las fibras y qué exactamente es transformarte en un personaje. El centro dramático, por supuesto, es uno de los grupos emblemáticos de nuestra provincia, ya con dentro de poco 59 años. Entonces es una... cuando me dijeron, pues ahí es donde vas a hacer tus prácticas laborales, ahí es donde te vas a formar luego como actriz. Y trabajar también con actores de tantos años, además con Generoso, que es un director que lleva muchos años de experiencia, pues fue un momento importante en mi carrera. Contando inglés que tú sabías, mi don Manuel, contando inglés, ahora no sabes decir qué, la americana te busca y tú le tienes que huir. Tu inglés era, uy, they're trying one, they're trying one, they're trying one, one, two, three. Mira, no tengo amor, mi don Manuel, si no sabe inglés, si no sabe inglés. Asumir la dirección del centro dramático de Cienfuegos ha sido un reto grande. Primero me lo propusieron y dije que no porque no me sentía preparada, pero entonces Generoso se había retirado ya como director general. Estaba como director artístico, continúa aún con nosotros, pero hacía falta un director general para el centro dramático de Cienfuegos. Y entonces me lo proponen por segunda ocasión y no quiero decir que me vi presionada ni nada, sino que simplemente lo pensé mejor y dije, bueno, bueno, uno siempre, los jóvenes, ¿no? Siempre estamos hablando de cambiar cosas, de que nos gustaría que esto fuera así o que esto fuera asado. Y entonces lo vemos como desde la distancia, ¿por qué no tomar parte, no? Y decir, bueno, pues si yo quiero que esto sea así o que sea de esta otra forma, entonces voy a tomar este reto a ver si puedo hacerlo. Todavía estoy aprendiendo cómo hacerlo, no creo que todavía sea como la directora general que me gustaría, pero estoy aprendiendo, estoy nutriéndome de muchas personas que me quieren, que tengo a mi alrededor, y entonces a las que tengo que agradecer muchísimo y ahí, poco a poco, sobre la marcha, aprendo a dirigir el centro dramático de Cienfuegos. El velo de la noche, lo ves, cubre a mi rostro, si no un rubor de virgen pintaría mis mejillas por todas las palabras que me oíste esta noche. Ojalá yo pudiera comportarme, ojalá negar lo que te he dicho. Pero adiós, Artificios. Oiga, y mientras más la miro, más se me parece a... Y hasta está diciendo un monólogo de la obra Voces de Shakespeare. Yo digo un texto similar, algo así como... El velo de la noche. ¿Lo ves? Cubre mi rostro. Voces de Shakespeare, me atrevo por primera vez a enfrentar la dirección artística, una puesta en escena partiendo solo de mí, con textos de Shakespeare. Comenzó como un ejercicio para la prueba de graduación, para la tesis de graduación de una estudiante de la Escuela de Arte. Y luego entonces fue tomando ya el carácter de puesta en escena, ampliándolo un poco, y además he tenido mucha ayuda de Maite Hernández Pae, de José Luis Leyva, de José Manuel Fernández Urquiza, también de Omar Torres. He tenido mucha ayuda, muchas personas que me han ayudado, porque además después tuve que enfrentarlo, no pensé enfrentarlo como actriz, y tuve que después enfrentarlo como actriz. Y entonces cuando estás haciendo por primera vez dirección artística, y además te estás dirigiendo tú misma, ahí se me volvió un poco un enredo, entonces he necesitado de muchas personas que me ayuden y me vean desde afuera. Enfrentar a Shakespeare en estos tiempos es doble entonces el reto. Perlita, Perlita nació en el mar siendo un granito de arena encerrada en una concha. Su mamá, la madre Perla. Perlita nació y creció quieta, callada, modesta. Nunca salió de su casa pues no se proclamaba bella. Pero un día, un día un pescador buscador de ostras perleras, sacó a Perlita del mar y la cambió por monedas. Un artesano la puso en una joya de fiesta y desde entonces Perlita por los salones pasea. Pero cuentan, cuentan que cuando el mar canta su canción costera, Perlita, Perlita quiere escapar del oro que la sujeta. Yo pertenezco a la HS desde 2014, por allá. Pero desde el año 2018 me sorprendió que me eligieran como vicepresidenta de la asociación. Y entonces ha sido una experiencia bien bonita, porque es tocar a todos los jóvenes artistas de Cienfuegos, tener un poco de ver también con su crecimiento. Y además me ha tocado llevar la parte de la comunicación, cada una de sus actividades también un poco llevarle la prensa, difundirlas, promover las actividades que hace la asociación Hermanos Ahí. Y a la vez ayudar a todos esos jóvenes que tal vez no encuentran el camino, darles las herramientas para ingresar a nuestra asociación. La cruzada, yo realmente no empecé a hacer cruzada por acá, por el Escambray. Fui primero a la sierra y fue donde entonces me acerqué a estas comunidades desfavorecidas, primero de la Sierra Maestra y luego acá del Escambray. Esas experiencias son maravillosas. El público de montaña, los niños son muy agradecidos, las personas te acogen, te dan una acogida tan calurosa que son experiencias inolvidables. La HDS es para todos los jóvenes el espacio donde confluir, donde entenderse, compartir vivencias, donde un poco también creamos, pero no creamos desde un solo campo, yo desde las artes escénicas, sino que todos confluimos y aportamos ideas unos a otros. Es un espacio de intercambio ideal. Como ven, a Diana Padrón le sobran razones para amar la actuación y además encuentra tiempo para desbordarse en disímiles actividades de la Asociación Hermanos Saís. Enhorabuena para ti y para todos los jóvenes que integran la nueva era de artistas y enfueros. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!